Bienvenidos al canal MAKER 360. Soy Norbert Rovira y hoy os voy a enseñar cómo he hecho esta funda de móvil para llevarla por la montaña. Está hecha en TPU, impresa, con impresión 3D, y hoy lo que vamos a ver es cómo diseñarla con Fusion 360. El vídeo de hoy va a ser largo porque, como veis en este ejemplo que ya está hecho, hay bastantes operaciones para construir la funda. Y bueno, voy a ir haciendo desde cero y además en algunas operaciones explicar un poco qué alternativas hay, etc. Entonces bueno, se va a alargar un poco. Vamos a empezar. Lo primero es hacer un sketch. Vamos a hacer un nuevo diseño. Y bueno, en vez de un sketch puedo hacer una caja directamente. Puedes hacer un sketch de un rectángulo y destruirlo o crear una caja directamente. Siempre tienes que escoger el plano en el que vas a ubicarlo. Entonces tengo por aquí notas de las dimensiones que he utilizado. En las dimensiones hay que tener en cuenta que no solo estoy haciendo la funda, tienes que tener en cuenta el grosor de la pared y además un poco de margen para que lo pueda sacar con facilidad. Y para colmo el móvil lo tengo con la funda que llevo actual de diario porque no quiero ir poniendo y sacando cada vez que lo utilizo. O sea que es un poco más, bastante más grande de lo que sería el móvil solamente, ¿no? Entonces bueno, vamos a hacer ya algunas cositas más. Primero alguna cosa de cosmética que como voy a hacer un shell luego yo quiero que ya mantenga la forma. Entonces haremos un fillet. Fillet es la... bueno hay siempre shortcuts, en este caso la tecla F. Y seleccionas qué edge quieres y le das a la distancia. Puedes hacerlo así o puedes entrarlo a mano. Bueno, si quieres añadir más edges puedes escoger con la tecla control, te permite escoger otros. Hacemos este otro también y ya está. Vale, y ahora puedo hacerle el shell que es el vaciado por dentro con un grosor que yo le marco. Entonces en shell escoges qué cara quieres. Quiero que sea esta. Y le digo el grosor. Como que puedes también desplazar o ponerle un 2, por ejemplo. Entonces bueno, aquí tienes ya lo que sería como la base de la funda. Bueno, aparte de eso voy a hacerle algún fillet más para dejarle esa parte de dentro ya resuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 2 milímetros. 2 milímetros. Y además quiero que sea este también. Y el interior. Y el este. Y este interior también. Bueno, por aquello de redondearlo un poquito. Tampoco que sea necesario, pero bueno, queda mejor estéticamente. Y a partir de ahí ya voy a hacer lo que será los enganches y alguna preparación de las pestañas. Entonces para eso voy a hacer un sketch. El sketch lo puedes hacer sobre los planos de origen u otros planos que tenga creados. O directamente sobre caras. Puedes escoger esta cara, etc. Entonces voy a coger esta de aquí. Que es donde quiero aplicar las cosas. Y entonces, bueno, tienes un sistema que está por defecto que es la proyección de ejes. Entonces si tú, por ejemplo, ahora coges una línea. Aquí. Se me marca el triangulito cuando está en medio de esta línea que estoy utilizando. Entonces ahí ya sé que estoy en la mitad. Y quiero hacer una línea de 10. Cuando le doy. Automáticamente me ha salido esto púrpura o color que sea. Que es la proyección. Tiene hasta el símenes. Tiene este simbolito de que está proyectado. Es la proyección de la parte esta del solo de la funda. Este edge se ha proyectado sobre el sketch. Si lo viéramos así, escondiendo el objeto. Esta es la proyección. Vale. Entonces, bueno, eso te sirve para mantener referencias. O sea, si hicieras el objeto ahora más grande, la proyección también se mantendría. Vamos a la vista de frente de nuevo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, este me sirve para construir lo que será la pestaña esta de aquí. Vamos a crear. Bueno, primero esta línea en realidad es una línea de construcción que me sirve de ayuda. Y las puedo definir como tal. Eso, la diferencia es que no te hace separaciones de caras. O sea, lo puedes utilizar como referencia. Pero no es como una línea que cree un perfil eso. Se queda así como punteado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un spline para hacer esta parte redondeada. En los splines tienes estos modificadores que puedes hacerle aquí las maravillas. Entonces, normalmente cuando quiero que quede tangente lo pongo horizontal. Si es tangente a una línea que ya tienes, le puedes utilizar también el constraint de tangente que está aquí. Pero en este caso, como no tengo ninguna, pues directamente le marco que quede horizontal. Y luego, este de aquí, pues también, ¿no? Podría decir moviéndolo. Me falta ponerle por eso la distancia que podría asignarle desde este punto hasta este. Una distancia de 22. Y la distancia puedes como, bueno, ponerlo así donde quieras más bonito, correr el número, todas estas cosas, ¿no? Vale. Y, ¿qué más? Bueno, entonces, para que quede un poco más así. Bueno, tú mismo, ¿no? Al gusto. Nos queda luego, para después nos hará falta, para las lengüetas, tener aquí también un perfil. Que haremos una extrusión. O sea, esto de aquí, esto está extruido y esto está extruido desde esta cara. Entonces, vamos a ello. Y lo mismo, como tengo la autoproyección, pues cuando haga una línea de aquí a aquí, ya me ha proyectado esta. Y en este caso, también. De aquí a aquí. Y ya me ha proyectado. Bueno, ¿qué me falta? Bueno, me falta marcar la distancia. Desde esta línea hasta esta. Me pongo 10. Y luego desde esta línea hasta esta. Puedo hacer referencias a otras distancias que ya he puesto. Entonces, puedo decir que es esta de aquí, más 3, por ejemplo. Con lo cual, bueno, si esta da a cambio, esta también modificará. Vale. Y ya nos bastaría. Bueno, ahora tendría que hacer una línea por el otro lado, pero lo veremos luego, porque así explico temas del histórico de paso. Pero lo suyo sería hacer un mirror. Vamos a hacerlo para esta spline. Entonces, mirror, seleccionas la spline y luego tienes que decir que eje de referencia utilizas este. Y ya tengo la... Bueno, incluso se queda en otro color, porque esto ya es un perfil cerrado. Vale. Y para estas dos también tendría que hacer lo mismo, pero lo voy a dejar para luego para enseñar una cosita. Bien. Entonces, ahora nos tendríamos que crear esto de aquí. Vale. Y bueno, como siempre hay muchas maneras. Le voy a enseñar una diferente, que sería utilizando la parte del patch. Entonces, el patch lo que te permite es hacer superficies. Trabajas con superficies. Y tiene una operación... Bueno, tiene varias, pero digamos que todas estas operaciones lo que generan son superficies. Por ejemplo, si la extrusión normalmente de una superficie, de un rectángulo, por ejemplo, al extruirlo te da una caja, pues la extrusión de una línea al extruirla te da una superficie. Entonces, vamos a coger esta línea, selecciono las dos, y la desplazamos, y como ves, es solamente una superficie. Además, quiero que se separe de aquí. Y voy a aprovechar, entonces le puedes poner offset plane, 10, y me va al revés, es menos 10. Y así ya queda separada de donde estaba el sketch. Y ahora esto, para convertirlo en un sólido, pues puedo utilizar una operación que se llama thicken, que es darle un grosor. Seleccionas las caras. Esto cuando tienes... Esto sale en todas las operaciones. Si tienes chain selection, te coge... Por defecto, hace... Las incluye las dos. Si hiciera la misma operación sin el chain selection... Vamos a hacerlo ahora. Thicken. Y lo quito. Seleccionaría solo una cara. Vamos a hacerlo... Con el chain selection, que es más fácil. Ya está. Y tendrías que ir cogiendo una por una en ese caso. Vale. New body. Aquí es new... Aunque esté en contacto con el otro... Y... Bueno, crea directamente... New body. Podrías pedir... Marcar que se uniera... Bueno, todas las diferentes operaciones. Ok, corte. Etcétera. Vale. New body. ¿Qué más me falta? Bueno, a esto ha quedado super feo aquí, ¿no? Hay que hacer que entre dentro del otro objeto. Entonces volvemos a... Model. Y en Model tengo una operación que se llama... Press Pull. Que es tecla Q. Bueno, es este de aquí. Que lo que hace es... Bueno, puedes como... Mover caras, estirar cosas o encoger. Y vamos a ello. Entonces te dice... Selecciona qué perfiles quieres. Vamos a buscar la... Quiero... Este de aquí. Y este de aquí. Tengo las dos. Vale. Y ahora los muevo. Uno. Y dos. Si veis queda... Lo he hecho de tal manera de que me entra dentro del sólido. Entra completo. Y... Y no sale por ninguna parte. Que es bueno, para que quede una unión entera, ¿no? Como luego lo combinaré, ya quedará todo unido. Vale. Entonces, ahora quiero hacer... Lo siguiente sería de hacer otra igual. Entonces aquí tienes varias maneras. Podrías hacer un... Un rectangular pattern. Solo de... Añadiendo uno más. O también, como es uno solo, puedes hacer un copy... Copy-paste directamente. Para eso sería... Bueno, tengo aquí todos los objetos que he creado. Tengo el body, que es... El primero, que es toda la funda entera. Este segundo, que está oculto, que es la superficie que he creado. Por eso tiene este dibujito así, abierto. Y el tercero es... Este objeto. Entonces tienes... Move-copy. Y... Aquí, bueno, hay la tira de... Modificadores. Puedes, por un lado... Mover en los distintos ejes. Vale. Puedes... Coger y mover... O sea, en el eje sería solamente en ese eje. Se movería. Aquí se movería en el plano. O sea, si este es XC, pues cogerías el XC. Y después tienes Rotar, que son las... Las... Estos de aquí. Entonces yo simplemente quiero, primero, crear una copia. Que tengo que marcar esto. Y además moverla... Ups, perdón que se me ha ido... Quiero la flecha esta. Moverla... 92. Bueno, eso porque lo tengo en las notas, ¿eh? Bueno... Si no, sería... Ojo, hasta donde me parezca que queda bien. Vale. Bien. Entonces ya tenemos esto movido. Vamos a ver qué más toquen. Vale. Y ahora podemos volver ya al tema de... Las lengüetas. Esto de aquí, para el cierre. No es el mejor... Bueno, como era una... Primera iteración... Directamente la primera iteración ya me valía. Y así se ha quedado. Pero bueno, esto tendría que ser... Mejorado, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que estoy haciendo pues... Mostrando el diseño que hice. Y ya está. Vamos allá. Entonces, para estas lengüetas lo que hace son extrusiones de... Dentro de lo que sería esta... Esta cara. Tendría que destruirla. Lo que pasa es que... Como hablaba antes, ¿no? Tengo una línea por aquí. Pero no tengo otra que me... Que me pare la cara. Entonces, en realidad tengo... O si selecciono el perfil, me coge todo esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la gracia de este tipo de softwares es que puedes modificar el histórico y tirar para atrás. Entonces, bueno, modificar el histórico sería, por ejemplo, si retrocedo uno, veo... Ya desaparece la copia que he hecho. Esto sería el offset que le he hecho aquí para que entrase. El thicken, etc. Y tendrías que irte hasta el sketch. Otra... En este caso, para los sketch no necesitas mover el timeline. No necesitas mover este índice. Puedes irte directamente al sketch y editarlo. Y si os fijáis, queda esto como oculto. Y en realidad se ve solo todo lo que estaba creado hasta ese momento. No está... La pestaña que hemos hecho aquí ya no aparece. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta en diseños. Que según que pones en un sketch, igual tiene referencias que luego necesitas o al revés. Entonces vamos a acabar lo que nos faltaba. ¿Qué era? Pues hacer esto que se cierre para tener un perfil aquí. Era el mirror que hemos mencionado antes. Entonces necesito tanto este como este de aquí. Que se refleje en respecto a esta línea. Y ahora ya tengo esto. Entonces ves, ahora sí que ya es un perfil cerrado. Bien. Y al salir de sketch vuelvo a tener todo en la situación donde estaba. Vamos a hacer la extrusión, que es la E o sería el createStruge. Y lo movemos 20 milímetros. Entonces aquí tienes siempre estas opciones. Join, Cut, Interset. En este caso, Join quiere decir que se une al cuerpo que ya existe en el sólido. Si tuvieras un Cut sería que lo eliminaría. Lo que estás destruyendo. Intersect solo quedaría la parte que intersecta. O New Body sería hacer un cuerpo nuevo. Para este con el Join está perfecto. Vale. Luego vamos a crear aquí una pestañita. Esta pestañita de aquí que sube. Entonces. Para eso voy a hacer un sketch aquí encima. Create. Sketch. Y vamos a. Bueno. Simplemente dibujar una línea. Como que tengo la opción por defecto de que se autoproyecte. Pues directamente ya me pone las otras. ¿Por qué digo eso? Porque entonces al proyectar las líneas. Ya me hace un perfil cerrado. Si ocultamos el. El Body. Aquí se ve que esta parte está cerrada. Vamos a poner dimensiones. Dimensions. Tres. Vale. Esto es que en principio. Esto ya me hace una cara. Y extroo para arriba. Y le subo. Tres también. Join. Continuo con Join para que sea. Del mismo. Entonces. Ya tenemos. Y ahora estoy viendo que aquí he hecho algo mal. Porque este está. Sí. Lo he hecho al revés. Qué bien. Vale. Esta tiene que ser más pequeña que esta de aquí. Bueno. Pues vamos a. Lo que decíamos. Podemos volver para atrás. Puesto las dimensiones al revés. O sea. Esta de aquí. Tendría que ser. Diez. Y esta de aquí tendría que ser. Esta. Más tres. Vale. Rectificado. Y ya. Está todo corregido aquí. De nuevo. Perfecto. Extrude. Otra vez. Sacamos. Unos diez. Lo que pasa es que aquí. Por. Me conviene. Hacerle un body nuevo. Y. Vamos a enseñar. Bueno. En realidad. Podrías hacerlo. Vamos a probar así. Si no. Lo deshago. Entonces. Quiere decir. Que se me vuelve a poner. En la. En la lengüeta. Entonces. Qué más. Creo un sketch nuevo aquí. Para. Hacerle. Un offset. En esta parte. Entonces. Puedes proyectar. El proyectar. Sería. Sketch. Project. Project. Para proyectar. En el sketch. Vértices o aristas que vienen de objetos o de otros sketch. Tienes aquí. Todas las posibilidades. Sería este. Entonces aquí. Cuando. Proyecto. Me está poniendo. En vez de ponerme este trozo de línea. Me hace de todo esto. Y esto es un poco engorroso. Bueno. Lo va a ser ahora. Cuando hagamos la siguiente operación. Porque. Lo que quiero hacer ahora. Es un offset. Que es el que te coge. Y te hace un desplazamiento. De. Dos milímetros. Respecto a esta referencia. Lo que pasa es que también quiero. También quiero que me tenga. En cuenta. Aquí. Una separación. Pero si cojo. Esto no está. No está cerrado. Entonces. Bueno. ¿Qué necesito? Pues necesito una línea. Ahí que lo cierre. Le damos a. Line. Desde aquí. Hasta aquí. Vale. Escape. Y ahora. Cuando vuelva a hacer el offset. Que es el sketch offset. O la tecla O. Ahora sí que me permitirá hacerlo. Cojo este. Y cojo este. Vale. Y dos. Bien. Y con eso ya. Tenemos. Esta parte hecha. Entonces. Lo que no he mostrado también. Es los sketchs. Se van creando por aquí. Puedes cambiarle los nombres. Para que tengan cierta. Referencia. Bueno. Aquí. Como que tampoco es muy complejo. Lo dejo tal cual. Pero según como. Te convendría ponerle. Alguna nomenclatura. Que te permita. Diferenciarlos. Entonces. Ahora voy a hacer este agujero. Para este. Puedo usar el press pull. Que era la tecla Q. Este de aquí. Press pull. Y le doy hacia abajo. Y atraviesa. Dentro de. Entonces el press pull. Según donde estés. Ya asume. Antes cuando he hecho press pull aquí. Me ha considerado que era un offset. Ahora cuando hago press pull aquí. Como es. Normal a la superficie. Ya lo considero un extrude. El extrude. Tienes. Como siempre. Lo que veíamos. ¿No? Cut. Join. Intersect. Ahora estamos haciendo un cut. Porque como ve que estás. Yendo contra el sólido. Pues es que quieres. Perforarlo por defecto. Luego puedes cambiarlo tú. ¿Qué más? Tienes. Después. El tipo de. Tipo de corte que quieres. El all sería. Que atraviesa todo. Pero claro. También atraviesa este de aquí. Que no conviene. El distance. Sería marcando una distancia. Pero eso. Entonces si. Si tú. Coges y. Y pones. Cambias las dimensiones. Esa distancia. Se quedará igual. Igual ya no te atraviesa. O sea. Si hiciera por ejemplo. Más grosor en la. En la funda. Y yo le he metido distancia de 2 solamente. Que es la que tiene ahora. Pues igual ya no atravesaría. Y después tengo el. Tu object. Que es. Que quiero que atraviese un objeto. Y le tengo que decir cuál es. Bueno. Entonces. El objeto. Le marco. Le marco. Este. Y así ya. Atraviesa solo eso. Vale. ¿Qué más? Bueno. Hemos hecho el sketch. El stroke. Sketch offset. Ahora vamos a unir. Estos objetos. Entonces tengo este de aquí. Tengo este. Y tengo este. Los dos enganches. Y la banda. Y. Bueno. Esto es una operación. Muy sencilla. Que es el modify. Combine. El combine. Te permite. Hacer operaciones booleanas. Y. Tienes que escoger. Primero. Un target. Que sería. En el objeto. Donde va a quedar todo. Donde se va a unir todo. Y luego. Bueno. Tool bodies. Que son. Las otras. Las otras piezas. Y aquí. Puedes marcar también. En el diseño. O directamente. Como sé cuáles son aquí. Pues ya está. Y la operación que quieras. Si le das aquí. Tools. Te mantendría. O sea. Te crearía el body 1. Con todo esto. Y te mantendría. Estas dos. Como objetos. En cambio. Así. Directamente. Desaparecen. Y se queda todo. En el body 1. Bien. Ya tenemos el combine. Y ahora. Podemos. Bueno. Ponernos a hacer. Filigranas. El tema de sketch. Si. Ya voy servido. Este. Por ejemplo. Ya no me interesa. Los puedo ocultar. También. Vamos a por el fillet. Fillet. Sería para. Redondear. Cantos. Que tengo. Bueno. Pues tengo unos cuantos. Puedo por ejemplo. Este de aquí. Le hago. Dos. Entonces. Con control. Si recordáis. Puedo escoger otros. Pues. Voy a hacer. Este de aquí. También. Este de aquí. Aunque no esté visible. Veis que puedo seleccionarlo. Si sueltas el control. Ves como está. Vuelves a darle. Y puedes seguir. Cogiendo cantos. Control. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Y me queda. Este. Este. Y este. Y este. Está cogiendo. Un aspecto más. Más decente. Vale. Fillet. Ya está hecho. Que me falta. Vamos. Redondear un poco. Esta pestañita. Porque va. En teoría. Entra dentro de esta. Pues que entra. Con cierta facilidad. Otra vez. Fillet. Aquí le voy a hacer. Uno solamente. Vale. Y voy a hacerlo. En los cantos. También. Este canto. Y este canto. Bien. Fillet. De hecho. ¿Qué más me falta? Bueno. Ahora me faltaría. Para acabar. Con esto. Hacerle un agujero. Por aquí. Tipo. Lo que tiene. Lo que tiene puesto aquí. Para. Bueno. Pues para. Poder meter el dedo. Y sacar el móvil. Porque. La idea. De esta funda. Era para usarla. Por montaña. ¿No? Bueno. Era. Y es. Porque ya la he probado. Y funciona. Entonces. Vamos a hacerle. Una especie de elipse. Aquí. Y luego agujerearemos todo. Otra vez. Nuevo sketch. Y creamos elipse. Sketch. Elipse. Como siempre. Nos hace. Proyección. Si vas corriendo. Encuentras la línea. De. El punto medio. El primer eje. De la elipse. Lo voy a poner a 10. Y luego el segundo eje. Lo voy a poner. A 20. Vale. Y ya. Pues he hecho la proyección. En el sketch. Como siempre. Y tienes la elipse. Con las dos. Con las dos caras. Vale. Ahora. Quiero agujerear esto. Pues vamos a hacerlo de antes. Selecciono. Puedo seleccionar primero los perfiles. Y luego darle al. Press pull. O al revés. Entonces. Vamos a hacer press pull primero. Selecciono los perfiles. Este. Y este. Y hacia abajo. Aquí. Como no va a haber nada. Por abajo. Le puedo decir el. De antes. Y lo corta todo. Capta. Muy bien. Y después ya. Solo me queda hacerle. Hacerle un fillet. Entonces. A veces hay. Historias con geometrías. Que. Son complicadas. Por ejemplo. Vamos a hacer el fillet. Quiero estos dos. Y quiero hacerlo de. Un y medio. Si ahora me paso del. Un y medio. Se queda atontado. Porque. Bueno y me ha parecido un error por aquí. Porque se está comiendo. Bueno se está machacando uno sobre el otro. Bueno. Un y medio. Con un y medio no da problemas. Y ya damos por. Por válido. Pero bueno. Es porque. Como tengo las dos curvas. Una intersecta sobre la otra. Y se. Se hace un lío para. Para el fillet. No es. No es factible hacerlo. Y bueno. Ya. Si miráis. Esta. Es muy parecida. Ya. A esta de aquí. Nos falta ponerle un material. Y vamos a hacer. Appearance. Que esto está. Aquí. Appearance. La A. Es que a veces. Bueno. Es que nos habla. Directamente. Y. Te salen todos los. Otras. Una serie de materiales. También podrías crear los tuyos. O cargar algunos. Y. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Que sea plástico. Opaco. Y. Bueno. Para hacerlo diferente. En color. Gris. El. Aquí tienes. O sea. Apariencia. Los objetos. Tienen. Como dos opciones. Una es que le digas. Que materiales. Por defecto. Es todo. Acero. Siempre. Están las preferencias. Por eso. Tiene este tono. Grisáceo. Que es aquí. Estil. Satin. Y. Lo puedes aplicar a cuerpos o a caras. Entonces. Por ejemplo. Podría hacer una cara que sea verde. Y otra que sea de color rojo. Vale. No habría problema. O. O directamente lo puedes aplicar a cuerpos enteros. En remove appearance apply to faces. Sí. Vale. Ya sería. Y. Y ya está. Vale. Y con eso ya tendríamos la funda. Luego podrías hacer un render. Y lo que quieras. Bueno. Y de entrada imprimirla. Nos falta imprimirla. Claro. Un momento. Entonces. Para imprimir. Tienes que generar un STL. Es simple. Es coger el objeto. Save as STL. Te sale. Bueno. Puedes escoger entre formato binario. ASTI. Y luego. El tipo de refinamiento. Tienes. High, medium, low. Y será. Te determina el número de triángulos que le haces para algo. Yo uso medio, muy luego. Según la. Según la estructura que tenga. El high es como demasiado. Con el high. Te crea 15.000 triángulos. Que tampoco creo que haga falta para. Para algo así. Teniendo en cuenta que lo vas a. Lo vas a imprimir. Y es. Bastante vasto esto. Vale. Entonces medio. Y bueno. Das ok. Y ya te saldría donde guardarlo. Directamente. Un STL y fuera. Y ya imprimieron. Y bueno. Ha sido larguito. Pero también. Como he ido explicando. Opciones y tal. Pues claro. No es lo mismo que si te pones a diseñarlo. En que serían 5 minutos. Seguramente. Algo así. Pero bueno. Espero que haya sido interesante. Entonces. Bueno. Os parece interesante. Bueno. Supongo que lo veré. Por los. Los likes. Y las suscripciones. Siguiente vídeo. Será más para explicar la interfaz. Un poco todo lo que. Todo lo que hay por aquí. Los distintos. Work spaces. Que tiene. Fusion 360. Entonces. Bueno. Os animo a suscribiros. Y en función de eso. También veré. Como. Como voy llevando el tema este del canal. Porque no deja de ser una pequeña prueba. Y nada más. No olvidéis suscribiros. Hasta luego.